Hola, hola, buenos días. Hoy les traigo unas super ofertas que fui a realizar a la tienda Marianos. Hoy el día 8, 7 y termina el 8, 14 que empezó un mega evento de muchísima variedad. Yo tan solo fui a comprar este white piece de las Huggies que ahorita están saliendo muy bien y encontré muchísima liquidación. Bueno, pues les voy a mostrar lo que yo compré. Yo encontré los Garniel Huckley a 1.49 y encontré los Head & Shoulder a 2.09 centavos. Y también encontré los Garniel a 1.79 el Sprite. Bueno, nada más les encontré uno. Encontré también a 1.39 el Garniel Frutis. Y encontré en liquidación el 3M Shampoo a 1.89. Bueno, pues también tenemos cupón de 2 dólares en este que salió el fin de semana que pasó. Tenemos 4 dólares en 2 Shampoo del Garniel. Y también tenemos para los Frutis tenemos un cupón de 4 dólares en 2. Y para los... Y también tenemos un cupón de 3 dólares en 2 para los Head & Shoulder que salió en el pie en chique. Y también compré yo los Revlon a 1.99. También tenemos cupón de 3 dólares. Todo esto lo encontré en liquidación. Pero ahorita está un super mega evento de las toallitas Huggies para los que necesiten y tengan bebés. Ahorita está un super mega evento de que si compramos la cantidad de 5 nos quitan un dólar. Nos quitan 5 dólares. Ahorita están a 1.99 las tallitas. Y cuando uno compra 5 nos la dejan a 99 centavos. Bueno, pues... Yo compré la cantidad de 15. La razón es porque ahorita están dando una Catalina de 5 dólares cuando uno compra la cantidad de 15. Yo tenía cupón de 1 dólar para 2 toallitas. 1 dólar en 2. No se los muestro porque ya se me terminaron. No me recuerdo cuándo salió. Yo usé 4 cupones. También usé 2 cupones que imprimí en cupons.com. Por si gustan imprimir todavía. Ahí están para imprimir. Bueno, pues yo en total de toda mi compra iba a pagar 50 dólares con 51. Pero... Como tenía todos los cupones. Miren, aquí están. Y yo tan solo pagué 1.99 con todo y tazas. 1.99 por todos los productos que miran aquí. Por todos. Bueno, pues les voy a explicar un poquito. Hay un cupón de 3 dólares para los Reblon. Están costando 1.99. Nos está sobrando 1 dólar con 1 centavo. Que ese dólar con 1 centavo se está pasando para las toallitas. Las toallitas Huggies. Por si ustedes gustan y tienen liquidación de los viles. Les recomiendo que agarren uno de estos viles. Para que la ganancia se pase para sus toallitas. También de este tenemos un cupón de 4 dólares en 2. Y nos está quedando una ganancia de 51 centavo. Que se está pasando para los Head & Shoulder. Y también de los Garniel. Tenemos una super ganancia. Que tenemos cupón de 4 dólares en 2. Que también se está pasando para el todo. Yo hice una sola compra. Toda una sola compra. Y también para los shampoos del 3M. Estaba costando 1.89. Más aparte tenemos el cupón de 2 dólares. No se los muestro porque ya no tengo también. Y no me recuerdo cuándo salieron. Bueno pues. Hay muchísima variedad. Revisen sus marianos. Hay muchísima liquidación. Hay de muchísima variedad. Yo no compré mucho porque la verdad. No llevaba toditos mis cupones. Y pues la verdad que no quería pagar tanto. Miren como ustedes pueden ver. Más aparte me regresaron una catalina de 5 dólares para estas. Más aparte me regresaron. Más aparte me regresaron. Más aparte me regresaron. Bueno pues muchísimas gracias por ver mis videos Si les gustó denme un like Suscríbanse a mi canal Ahorrando con Norma Nos vemos para el próximo video Hasta luego